La CGO les dio las herramientas. El resto depende de ustedes. Acabemos esto rápido. No estoy de humor. No vas más. Sal de mi camino. ¡Hora de dar un paseo! ¡Este no es mi primer rodeo! ¡Sale granado de fragmentación! ¿Estás enfermo? ¡Está bien! ¡Oye, ten cuidado! No vas más. ¡Ah, carajo! ¡No eres tan duro! ¡Eso es para mí! ¡No eres tan duro! ¡Todo es aprendizaje! ¡Humo, fuera! ¡No eres tan duro! ¡No eres tan duro! ¡No eres tan duro! ¡No eres tan duro! ¡Úto que te discounten! ¡Ven por mí! ¡Eliminados! ¡Bien! ¡Sí, cara! ¡Cuatro! ¡Listo! ¡Pedazo de mierda! ¡Mierda! ¡Humo, fuera! ¡Vamos, no quieres un poco de eso! ¡Ahora es mío! ¡Ostiles! ¡Amen! ¡Muerda, Elisa! ¡Ostiles! ¡No soy de los que se rinden! ¡Estás enfermo! ¡Estás enfermo! ¡Bien! ¡Lista! ¡Más agredado! ¡Soy asesino profesional! ¡Vamos! ¡¿Quién sigue? ¡Ya está! Sus logros de hoy honran a quienes sirvieron antes. Se los agradezco. Gracias por ver el video.